Eso chica, ¿de dónde? Chico, ¿de dónde? 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 ¿De Copana? Eso... Chico, arriba de la copana. Si la tiene, si la tiene pugo. Ahí van los padritos que están bien, bien contentos, ¿supar? Sí, chica. Por supuesto, por supuesto. Desde Java, ¿dónde se fue? Y sin Puesac? Pero... Les de Mi... Si... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!